We are number one A ver, ¿dónde estás cayendo? Vale Lo que no sé es si Ja, 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 ja ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes tú? No, me muero Uy, ¿qué has hecho? Y el escenario también Toma, mi amor Gracias Gracias ¿Quién te gustó la noche conmigo? Ah, hay dos, hay dos, hay dos ahí Vamos a... Vale Adelante Diríjate ahí Su compi, su compi ha llegado Vale, muerto Para ti, Remix Eh, me has parado alguien Dale, ya estoy Joder, amigo Tú quieres morir, ¿eh? Vamos La cabeza Asesinato doble Vale No, vamos a ver No, vamos a ver No, no No, vamos a ver Vale, lo veo. Dale, abajo. Lo veo, lo veo, lo veo. Está aquí. Voy a por él. Hola. ¿Tiene tabaco? ¡Ey! ¡Ey, pájaro! ¡Dominando! Bueno, no está mal, a ver el chaleco. ¿Y esta arma? ¡Buenos días! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Está mal! Nadie tiene... ¿Quién me dispara ahora? A ver. ¿Quién me dispara ahora? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, condujo fatal, pero bueno. Aparcado. No quiero, no quiero, no quiero, ya está. Ey, 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 calma, calma. Oh, chaval. ¿Y esto? ¿Esta arma es buena, tío? Así me gusta. Tiene Franco Trador. Remix, si ves a alguien con Franco me dices, ¿vale? ¿El qué? Si fuera, eh, si fuera, ¿qué tal? Mucho tiempo. Vale, ve. Ve a uno. Vale. No sé qué estaba haciendo, pero bueno, esto va a ir dos para otro. Machete, machete, machete. Me gusta más machete, tío. No, no, no. Así es sin querer, eh. Que no, que no quiero eso. Vale, ve a uno. Muerto. Muerto. Oye, el arma que tengo, ¿cómo se llama? Bizón. No está mal, eh. Ve a otro. Niña. Un ataque, te imagino. El otro Olé ¿Nadie tiene franco aquí o qué? Tú tampoco Afuera, 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 afuera Tampoco Atácalo Vale Ya van estos así We are number one We are number one Hey, hey